Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya se conocen algunos detalles... Uy, me ha llegado, me ha tragado un toque. Ya se conocen algunos detalles de... Medal of Honor Warfighter, ya os dije el otro día algunos, pero bueno, hoy se conocen algunos más. Bueno, antes de nada, decir que Comando Elite ha conseguido clasificarse para la final de PS3 de la Final Cup que se celebrará en Madrid el día 3 y 4. Darles totalmente la enhorabuena. Bueno, ya que pertenezco al clan, pues darles la enhorabuena de aquí también en un vídeo. Y decir que vamos a ir con el equipo de Xbox en el que se jugará, bueno, ya sabéis, de todo el torneo de Xbox 360 y bueno, de PS3 solo se jugará a la final. Y Comando Elite pues ha conseguido hoy clasificarse para la final ganando 3-0 a Pain. Un reto bastante igualado, pero que al final se ha conseguido ganar. Y bueno, pasamos ya a los primeros detalles de Medal of Honor Warfighter. Bueno, el juego se centrará bastante en la vida personal de los soldados. No habrá tantas situaciones así como Call of Duty de... ¡Oh, qué impresionante! Se ha caído 40 edificios. Bueno, incluso en algunas cinemáticas llamarán a sus esposas contándoles que qué tal están, que cuál... Bueno, será todo muy emotivo, ¿no? Se centrará bastante así. Será secuela directa, como ya dije anteriormente, del anterior Medal of Honor, de la Tier 1. Y bueno, del modo multijugador ya no estarán los equipos de soldados americanos y talibanes. Ya sabéis que los talibanes, pues bueno, causaron mucha polémica en el juego, ¿no? Quizás ganó bastante fama el juego por eso, porque salió en bastante prensa. Que, bueno, si va a incluir un equipo talibán, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, ya sabéis cómo es la gente que porque salga en un videojuego o algo ya... ¡Wow! Tiene que ser eso malísimo. Tendremos el modo Hardcore, en el que mataremos de una sola bala. Para los amantes de los modos extremos, bueno, aquí solo van a pasar bombas. Solo matando de una bala va a ser totalmente impresionante. Y bueno, veremos a ver si es con todas las armas con las que matas de una bala, o con las pistolas no, o qué es lo que pasa. Pero bueno, de una sola bala me parece todo muy Hardcore. Muy impresionante. Y bueno, pasamos al siguiente detalle. Se ha confirmado un modo cooperativo, pero que no será el modo historia, sino un modo aparte. Y bueno, el juego promete tener misiones más variadas, ¿no? De escoltar a alguien, de tener momentos en el que puedas elegir las situaciones, elecciones, tal cual. Bueno, os dejo en la descripción, ¿vale? Un texto más detallado de donde he cogido estos datos, en el que os lo explica todo mejor. Y si lo queréis leer, os lo leéis. Bueno, yo ya os he dicho los parámetros que más os van a interesar y me interesan a mí. Y bueno, nada más. Primeros detalles del juego de Electronic Arts. Y nada más. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.